Andas saliendo con otro Que andas saliendo, ya me contaron Que andas saliendo con otro Y ese otro es mi hermano Mira que ingrata es la vida Ya más ingrata no puede ser Yo que le daba de todo Mi cariño y mi querer Pero lo hicieron ni modo Te doy las gracias, querido hermano Te doy las gracias, te regalo esa mujer Andan los dos muy felices Que andan felices, ya me contaron Y que en mis propias narices Cara de idiota me han mirado Mira que ingrata es la vida Ya más ingrata no puede ser Yo que le daba de todo Mi cariño y mi querer Pero lo hicieron ni modo Te doy las gracias, querido hermano Te doy las gracias, te regalo esa mujer Mira que ingrata es la vida Ya más ingrata no puede ser Yo que le daba de todo Yo que le daba de todo Mi cariño y mi querer Pero lo hicieron ni modo Te doy las gracias, querido hermano Te doy las gracias, te regalo esa mujer Música 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 Música